¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted, you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Me imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de noche, de noche, de noche, de día ¿Qué se podía hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo te haría Si te tuviera de frente la mente Te la volaría De noche, de día, de noche, de día Te la volaría ¡Gracias!